Venga, estoy aquí en Tinkercat. No sé si os hice el curso, creo que no. Os voy a hacer un curso, ¿vale? Vosotros sois los inhumanos. Pues voy a hacer aquí. Crear una clase nueva. Computación y robótica. Inhumanos, tercero de ESO, Monterroso. Nivel de edad, tercero de ESO. Asunto, robótica o ciencia de la computación o tecnología. ¿Robótica? Pues no. Es que depende como tú lo veas. Si lo ves más desde el punto de vista de dispositivos, es robótica. Si lo ves desde programación y ciencia de la computación, vamos a poner robótica. Y da igual. Venga. Voy a llamar a este. Ryan, copia este código en la pizarra. Ese es el código de la clase. Ahora cuando os metáis, tenéis que poner el código de la clase y no podéis entrar con un apodo, porque si no, yo tendría que entrar a la clase y poneros apodos a cada uno. Podría poner guapo, la rubia, no sé qué. No os voy a poner apodo. Tenéis que entrar con vuestra cuenta de Gmail, esa que yo os dije que hiciera, y para trabajar. y entonces os dejo. A ver si sabe copiar. Eso está muy bien. Ayudad, que no tengan que mirar. Cuatro y griega dos. Muy bien. Pues la letra es medio que la mía, porque yo tengo una y muy rara. Os voy a poner lo que hicimos el otro día, y ahora voy a hacer una actividad, ¿vale? Crear una actividad. Actividad cero, dos, la uno, la pongo, la pongo, ¿vale? Lo bueno que tiene esto es que tengo un montón de cursos y las actividades las puedo compartir, entonces creo una que me vale, la pongo en otro, está muy chulo, ¿eh? Está chulísimo. LED con luces tiburón. Profe, ¿qué son luces tiburón? Ahora explico lo que es. Le he dado, ¿no? Ahora va. Yo creo que internet ya lo que sea la han arreglado, creo yo. Y ahora yo puedo crear un diseño y vosotros lo veis. Ahora, los de la otra clase han caído en la trampa, no me seáis, se nutrió, porque, no, lo que han hecho es copiar mi actividad y pegarla sin poner, sin cambiarle el nombre, entonces pone copia de actividad. Y digo, tío, pero no te copie porque yo me di cuenta. Por lo menos cámbiale el nombre. Tuve un año un alumno que se copió un examen y copió el nombre del otro, o sea que ya peor que eso no puede ser. Sí, sí, sí. Arduino, placa de prueba. Recuerden, voy a sacar 5 voltios, esto lo vi allá y me gustó mucho. Voy a sacar un ensufe de 5 voltios y lo voy a poner aquí. Más. Este, el de corriente, yo siempre lo pongo rojo. ¿Vale? Y el de tierra, ¿qué color pongo? Verde. Negro. ¿Por qué? Porque sí. ¿Vale? Lo podría poner de cualquier color que ustedes os venga bien, pero es como un... negro. Y ahora, yo tengo en todos estos puntos 5 voltios, todos estos puntos esta tierra, con lo cual puedo hacer un circuito fácil. Y ahora, si quiero ponerlo aquí arriba, pongo los 5 voltios aquí también. Le diré, esto es un rollo, pues imaginaros lo que tiene que ser soldar, en su época. Tiene que soldarlo todo para que funcionara. No había dinero, esto es mucho más barato, es que esto son ventajas. Y yo, ustedes no se darían cuenta, pero yo, ojalá hubiera tenido yo esto. El LED. El LED tiene dos bornes, se llamaban dos pines. Cátodo y ánodo. El cátodo va, tiene que ir al negativo, y yo puse la resistencia en otro lado. Yo vi allí un tutorial, que es mejor, porque el que lo hizo sabe más que yo. Entonces voy a poner la resistencia aquí, que tardó menos y es más rápido. 500 kiloohmios, no, 500 ohmios. Y ahora, esto lo ponía, ¿en qué número lo pongo? En el cero, pues le voy a poner el trece. ¿Por qué? Porque está más cerca. Ya está. Y este, elegí un color. Yo lo voy a poner verde, por ejemplo. Yo quiero poner turquesa, me parece bien. Esto es fácil, ¿no? Sí. Y el programa está hecho, entonces yo lo que quiero cambiar es el programa. Esto ahora mismo funciona. Funciona. Pon, pon. Vale. Ahora, ahora viene la parte que a mí me gusta. Venga, ¿habéis visto tiburón? Sí. Pero el código, ¿cómo lo cambia? ¿No lo cambia? El código. El próximo día os enseñaré una página que se llama Arduino Blocks, que te permite poner los bloques. ¿Vale? Gracias por la pregunta. Que a ver si nos da tiempo. ¿Por qué te salen todos esos vídeos? ¿Eso es lo que tú ves? No, porque no estoy en mi cuenta. ¿Habéis visto tiburón? Tiburón. ¿No he visto esa peli? Sí. Bueno, si no la habéis visto, a mí me llevó mi padre con cinco años. En inglés, la película se llamaba, venga, os dame un poquito de inglés, Josh. Y yo creía de chico que Josh significaba tiburón. Y no, Josh significa... Mandíbula. Mandíbula. Gracias. Pues ya hemos aprendido una palabra en inglés, Josh. DIM. DIM significa tema. ¿Vale? La canción original. James Bond DIM. La canción de James Bond. Ni no, ni no. Pero la de tiburón. Puedes saltar este anuncio. La de tiburón. O puedes ahorrar en tu seguro. Houston, we have a problem. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquier... es que está muy bajo esto. Espérate. Está muy bajo. En la clase anterior lo he puesto y se escuchaba mejor. ¿Cuál he puesto? Este, ¿no? No, eh. Vale, justo el primero. Me pone esta. Bien. No se escucha. ¿Por qué no se escucha? Si yo... La clase anterior lo he puesto y se escuchaba. Bueno, la canción es... Tan, tan. Tan, tan. Tan, tan. Ya empieza así. Lo que hace es... Tenían un problema en el rodaje que es que el tiburón era metálico lo tenían que meter en agua salada entonces se le se les estropeaba. Entonces dijeron ¿Cómo hacemos la ataque del tiburón? Dijo el tío mira, como el tiburón lo vamos a sacar final porque no podemos sacarlo más tiempo. Entonces lo que vamos a hacer en vez de enseñar el tiburón vamos a ponernos en primera la persona del tiburón. Entonces tú ves lo que ve el tiburón. Y la música la vamos a poner conforme se va acercando al elemento a quien vaya a atacar. Entonces el principio será tan tan. Cuando se va acercando va aumentando la velocidad del sonido. Por lo mismo voy a hacer con la luz. Voy a hacer que la luz al principio haga tan 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 como lo hago. Esto a mí no me vale para nada. Y os voy a explicar lo que es un bucle que es a lo que voy yo. A mí lo que me interesa es la programación. ¿Podría apagar los monitores y mirarme? Voy a hacer un bucle si lo encuentro repetir mientras. Voy a crear una variable que se llama, ¿cómo le llamo? T, tiempo, tempo, ¿cómo le llamo? T. Mejor. T de tiempo. Y ahora el tiempo va a empezar valiendo 2.000. 2.000 milisegundos ¿cuántos segundos son? 2 segundos. Y ahora lo que voy a hacer en cada vuelta, lo voy a dividir entre dos. Le voy a decir, enciéndeme la luz, definir pin 13, yo quiero que pongáis pin 13 en alta, espérate, joder, pin 13 en alta, espérate, ¿cuánto tiempo se tiene que esperar? No sé. Y luego, lo mismo, pero en baja, o sea, que lo apago. Y ahora viene lo bonito, en matemáticas, no, en variables, definir T en matemáticas, lo que valía T en T2. Yo tengo aquí las operaciones y digo, mira, lo que valía T entre 2. Queda feo que me ponga llora. Ah, aquí no he puesto nada. Repetir mientras. Ahora, yo podría hacerlo, programando podría ser, vale 2.000, lo divido entre 2, vale 1.000, vale 500, vale 250, pero en la realidad, un LED necesita un poquito de tiempo para encenderse, un poquito para apagarse. si yo pongo el tiempo muy pequeño, ni os vais a enterar, ni el simulador, ni en la realidad, no, no se va a ver nada, se va a quedar algo ahí. Entonces, voy a poner que, la condición es que, el tiempo, ¿hasta cuándo creéis que puede eso llegar? Sea mayor o igual que cuántos milisegundos? 100. 100. 1.000. 250.000, es un segundo. 100, es un buen número, podría poner 100 también. Voy a poner 100, oye. No, voy a poner 250. Entonces, esto funciona así. Te vale 2 segundos, 2.000. 2.000 es mayor que 250, sí. Enciende la luz, se espera 2 segundos, apaga la luz, se espera 2 segundos y divide entre 2. Ahora te vale 1.000. 1.000 es mayor que 250, sí. Enciende la luz, 1.000 milisegundos, un segundo, lo apaga un segundo, lo divide entre 2. 500, ahora es medio segundo. ¿Medio segundo es mayor que 200 segundos? Sí. La enciende medio segundo, la apaga medio segundo, lo divide entre 2. ¿250? Sí. Lo hace otra vez y ya llega a 125 y ya no. Voy a probarlo a ver. Hace tan, 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 y ya ahí se apaga y empieza otra vez. tan. Es que no se va a ver. No lo vas a distinguir. Entonces, ¿cómo tengo que poner esto para que lo veáis todo bien? Yo creo que ahí es suficiente, ¿no? Ahora me voy a decir, pero hombre, no sé qué, no se ve. lo sé. Dale para atrás. Dale para atrás. Con recetas. No, eso no puede iniciar. No puede iniciar. Se ha reiniciado otro. No. 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 se ha quitado. ¿El qué verde? El color del carro. El color del carro, que abre el negro y lo envía el verde. Sí, porque le he dado a deshacer, pero yo creía que me deshacía el código, pero el código no. Bueno, pues ya está. Así es lo aprendí mejor. ¿Veo no? Que lo he hecho sin querer. Lo he dado y no... Pero la variable está definida. Bueno, ya está. Venga, matemáticas. La que ha liado. La que ha liado. Venga, mayor o igual que 250. Me cuesta más quejarme de lo que me ha salido mal que hacerlo otra vez. ¿Cuánto voy a tardar? Ojalá me cronometrara. ¿Y cuánto voy a tardar? ¿Un minuto? Esto es milisegundos. Vamos, todo esto es culpa vuestra. Culpa vuestra. Y ahora lo último era variable definir t en matemáticas dividir variable t entre 2. Venga, se acabó el vídeo. ¿Veo?